En el orden del día, se concede el uso de la palabra al ciudadano rechazador Germán Alberto Vireta Lino, quien dará lectura a la semblanza de la asociación de la Cámara de Ayuda a niños con cáncer de periódico en la ruta mamá. Gracias por su permiso, señor señor. El cáncer no respete a la disposición social. En el caso, el cáncer es la segunda causa de la norma infantil. Cada tratamiento cuenta entre 250.000 y 400.000 pesos. El cáncer infantil tiene consecuencias fuertes en las familias que afecta. No solo pone miedo a la vida de la vida mexicana, sino además trae conocido fuerte esporte. No solo se debe cubrir el costo de tratamiento, sino también transporte al centro médico, el hospedaje y la alimentación. Otra consecuencia importante es la desintegración familiar. La desesperanza y el temor de perder a un ser humano generan una fuerte carga emocional para las familias que afectan. La Asociación Mexicana de Ayuda a niños con cáncer, institución de asistencia privada AMAN, fue creada el 15 de junio de 1982, en respuesta a las deficiencias hospitalarias y asistenciales que debían enfrentar los padres de familia y los pacientes diagnosticados con cáncer. La señora Maria 12,. Compto Alejandro... La señora María 12,. Compto Alejandro... Gracias.